Usted ya instaló su nacimiento, el señor Juan Ramón desde hace 50 años vende figuras como el niño Dios, portales y más. Esto en el Mercadito Navideño de Torre. La temporada decembrina se acerca y las familias laguneras y mexicanas se preparan para recibir estas fechas. Es habitual ver casas adornadas con un árbol de Navidad, luces, esferas y el tradicional nacimiento. El nacimiento navideño tiene seis figuras que nunca pueden faltar para realizarlo, como son María, José, los reyes magos, pastores, pesebre y el niño Dios, entre otras figuras que se adicionan. El señor Juan Ramón Morales, vendedor de figuras para nacimiento en el mercado navideño por más de 50 años, afirmó que la representación de José, María, el niño Dios y los animalitos existen diferentes materiales y costos. Por ello, para hacer una buena adquisición es importante saber de qué están hechos. El material más común para realizar las figuras es de yeso y de barro, pero si no se le da un cuidado oportuno, éstas se despintan con mayor facilidad y se quiebran. Juan Ramón es de Puebla y junto a su equipo de trabajo desarrollan estas figuras a base de un material que se llama marmolina. Este material es un revestimiento plástico a base de agua, que posee granos de cuarzo fino, por ello es de mayor durabilidad. Es marmolina, no es yeso, mejor material que el yeso, ya se lo calé, hay que se lo calé para que lo vean. ¿Ahorita? Muy bien, hay pestañas, ojito de vidrio. ¿Este tipo de material de dónde sale o cómo es? Este es el material que usamos nosotros, es de donde cortan el mármol y de ahí fabricamos las figuras. Para realizar una figura, por ejemplo, un niño dios de un tamaño estándar entre los 10 a 14 centímetros, se tarda entre 3 a 5 días. Todo depende de las condiciones climáticas que se encuentre en la ciudad. Entre más soleado esté el día, es más fácil de secar, lo cual beneficia a los demás integrantes del equipo que se encargan de pintarlos, ponerles sus ojos y pestañas. Si no se espera que se seque en su totalidad, después las figuras se pueden despintar y no se pegan bien los ojos y las pestañas. Nosotros tenemos el molde, ¿verdad? Hacemos el molde, el material, se seca. Ahorita no tenemos poco porque como ha llovido mucho allá en Puebla y el volcán, se ha parado el trabajo, ¿verdad? Pero el niño ese sale como en unos 3 días, ¿verdad? 3 días. Lo que dura es secar, si se seca más rápido, pues más rápido sale. El chiche que se seque, porque hay gente que lo pinta así, cargaría, y al rato uno se despinta. Y nosotros le dejamos que se seque definitivamente, ¿verdad? Las figuras de este material son un 20% más caras a las que son elaboradas con yeso y barro. Por ejemplo, un niño dios realizado con marmolina tiene un precio de $140 pesos y los de yeso pueden encontrarlos desde los $100 pesos. Con imágenes de Alejandro Escobedo, Julieta Deras, Telediario.